Como Universidad Comunitaria Intercultural, consciente de la importancia de contar con espacios que signifiquen una oportunidad de aprendizaje, Huracán cuenta con bibliotecas interculturales que sirven como apoyo para dar formas a las nuevas ideas que surgen de una sociedad creativa e innovadora. Asimismo, las bibliotecas de Huracán cuentan con un registro auténtico de los saberes y conocimiento de generaciones que han estudiado en esta Casa del Saber y que desde sus perspectivas han aportado en los procesos de investigación, preservando y revitalizando prácticas ancestrales de los pueblos indígenas y afrodescendientes de la costa caribe de Nicaragua. La comunidad universitaria de Huracán Recinto Bluefields cuenta con un acogedor y propicio espacio de conocimiento, fundado en 1995 con el nombre de Biblioteca de Huracán. Sin embargo, desde el año 2008, los cimientos de este edificio se conocieron como Biblioteca Nora Rigby, gracias al legado de una mujer indígena que se dedicó a documentar y rescatar su lengua nativa Ramo. En Biblioteca Nora Rigby nosotros contamos con 21.566 ejemplares, ¿verdad? Lo que equivale a 13.245 títulos. En estos incluyendo, ¿verdad? Lo que son revistas o materiales biográficos, investigaciones científicas, protocolos de investigación y trabajos de curso, ¿verdad? Tenemos información acerca de la etnia mísquita, información acerca de la etnia rama, tenemos en inglés gran cantidad de libros, en literatura, pues tenemos mucho más, ¿verdad? Porque ustedes saben que hablar de literatura es bastante amplio. Tenemos algunos centros especializados, ¿verdad? Que tienen cierta cantidad de información bibliográfica en su área, ¿verdad? Por ejemplo, el Instituto de Investigación de la Mujer Multitécnica tiene 2.286 ejemplares, el ICI, Instituto de la Comunicación, tiene 175 ejemplares, Intradec 452 ejemplares y el Instituto de Ipil que cuenta con 3.270 ejemplares biográficos. Tenemos mucha información acerca de escritores de la región, ¿verdad? Tanto del norte como del sur. Desde la entrada de este edificio se logra percibir un intercambio de deleite cultural. Cientos de libros y documentos que comparten y custodian el saber científico universal son testigos del encuentro de jóvenes, niños y adultos que visitan las instalaciones para hacer préstamos bibliotecarios, uso de las computadoras, servicios de internet o algún otro servicio que fomenten las buenas prácticas educativas. La biblioteca nos ha ayudado mucho a documentarnos sobre nuestra cultura, el origen de la universidad Huracán, sobre la documentación de la Costa Caribe, sus culturas, sus tradiciones. He tenido una experiencia muy larga, son dos años de mi carrera que he tomado y durante ese periodo he tenido muchas investigaciones. He encontrado libros de poesía y pues me encanta la poesía, entonces pues me ha ayudado bastante porque yo leo y me gusta imaginarme lo que estoy leyendo y me ha ayudado porque el espacio está cerrado, estoy sola, aunque hayan otros estudiantes pues me concentro bastante bien. La biblioteca Nora Rigby es referencia en la población costeña por su modelo intercultural bilingüe que se adapta a las necesidades y demandas de la comunidad universitaria. Tenemos información escrita por nuestros estudiantes, por nuestros docentes, también toda la comunidad y que vienen aportando al desarrollo, en este caso un desarrollo académico pero también un desarrollo institucional y que nos conlleva hacia un desarrollo regional y por ende un desarrollo a través de todo Nicaragua. La biblioteca Nora Rigby pone de manifiesto ese esfuerzo de Huracán por el fortalecimiento al desarrollo con identidad de los pueblos, pues este lugar se concibe como un espacio que promueve el respeto hacia el conocimiento ancestral, la diversidad cultural y el patrimonio intelectual de los sabios y sabias de las comunidades caribeñas para Huracán Dara Contreras. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.